Una de las parejas más queridas de la música latina deleitaron a los salvadoreños con grandes éxitos como Si Me Enamoro. Una noche llena de romanticismo es la que vivieron los salvadoreños con el concierto de Lucero y Mijares. Gracias muy amables, estamos felices de estar aquí en El Salvador con todos ustedes, gracias a cada uno de ustedes por haberse tomado la molestia. Una de las que disfrutó la música de la novia de América y Mijares fue Eliana, quien con su madre llegó por primera vez a un concierto de los artistas mexicanos. Por mi mamá, acompañándola. ¿Es de la concierto de la familia? Sí, sí. Este fue el primer concierto tras la pandemia del COVID-19. Vamos. La que aperturó el concierto fue la cantante salvadoreña Rocía Cáceres, quien con sus interpretaciones animó a todos los asistentes. Este es un informe de Ricardo Grijalva para LaPrensaGrafica.com. Llega, la vida, la vida. . CC por Antarctica Films Argentina